Bueno, pues antes que nada agradecerles a todos ustedes. La verdad es que es todo un honor ahora sí que estar colaborando en conjunto con WIEEE. La verdad es que es una verdadera oportunidad el poder compartir un poquito del conocimiento en el que yo tengo experiencia y bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Y bueno, efectivamente el tema del que yo voy a hablar es empoderar a las niñas, pero ¿cómo? Bueno, la realidad es que es un tema bastante fuerte porque el hablar de la niñez, de la adolescencia, de las jóvenes, el tratar de empoderarla, pues es un tema bastante fuerte y más en estos momentos tan difíciles y de tanta violencia por la que pasa nuestro país. Pero bueno, a través de esta plática lo que voy a tratar es de dar una visión hacia dónde podemos ir en base a mi experiencia. Entonces, bueno, espero que les guste. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, como decía Miriam, pues yo tuve la oportunidad de estudiar por ahí en la Universidad del País Vasco. Tuve excelentes profesores. Estuve enfocada mucho a trabajar sobre imágenes satelitales. Estuve trabajando también sobre lo que es el procesamiento de imágenes, pero con visión hacia la Tierra. Y bueno, fue algo muy, muy interesante esta experiencia. Y bueno, pues actualmente trabajo en ITESO y soy la coordinadora del programa de investigación en la universidad, perdón, en el Departamento de Electrónica, Sistemas e Informática. Antes de iniciar, la verdad es de que me gustaría compartir con ustedes un poquito de historia. Pues la realidad es de que ya tenemos un precedente fuerte referente a lo que es el tema del empoderamiento y la defensa de los derechos humanos en pro de la humanidad, en pro de la mujer. ¿No? Pero bueno, vamos a ver un poquito lo que hay detrás de ello. Ok. Bueno, antes podemos hablar desde el año de 1945. Podemos hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos que sostiene que hombres y mujeres son iguales y que tenemos los mismos derechos. Sin embargo, fue necesario visibilizar los retos reales con los que se enfrentan las mujeres para poder acceder a este reconocimiento. Desde el año 1945 podemos ver esta declaratoria de parte de las Naciones Unidas. Ok. En el año 1979, en el año 1979, la Asamblea General adoptó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, advirtiendo que la discriminación en contra de las mujeres es una ofensa en contra de la humanidad. ¿Sí? Y luego, un poquito más adelante, en el año 1993, este año significó un paso muy importante hacia el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres como derechos y se enfatizó la importancia de eliminar la violencia basada en género. Luego, en México, la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación tiene como objetivo principal promover la igualdad de oportunidades y de trato. Y su cuarto artículo, tal y como lo voy a leer un poquito textual, toda distinción, exclusión o restricción que basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos de la igualdad real de oportunidades de las personas. Ok. Pues bien, bueno, la realidad es que la historia nos dice que se ha luchado mucho para tratar de generar esa igualdad que en este momento nosotros como mujeres se está pidiendo a gritos y más aquí en México donde hay tanta violencia. Ok. Se necesita empoderar a todas estas mujeres, a todas, a todas estas jóvenes que sufren tanto violencia y no solamente quizá en sus casas, en sus trabajos, sino en todos, en muchos ámbitos alrededor de su vida. Ok. Pero no solamente vamos a visualizar a esas mujeres, sino que es lo que pasa, que esto inicia desde la niñez y hablar de empoderar a las niñez, pues la pregunta es cómo hacerlo, no? ¿Cómo hacerlo? Antecedentes hay, historia existe, pero ¿qué es lo que está pasando? Ok. Existen muchas maneras de empoderar a las mujeres, a las niñas. Yo les hablaré desde mi punto de vista como promotora en áreas STEM. Ok. La investigación establece claramente que la desigualdad de las elecciones de carrera en áreas STEM y la educación de las niñas y jóvenes se establece tanto en función de factores sociales como proximales dentro de nuestro mismo entorno, dentro de nuestra misma familia. Ok. Y aquí lleva todo esto a formar parte de los estereotipos culturales, falta de modelos femeninos, prejuicios de género, falta de apoyo familiar y falta de oportunidades, entre muchos más. Es decir, pues no juegues fútbol porque ese deporte es para hombres, no? Eh, quizá no vayas a hacer algún deporte o quizá no estudies ciertas áreas porque es de hombres, no? Es un tema bastante fuerte, sin embargo, a las niñas desde muy temprana edad se los empiezan a meter en la cabeza. ¿Y quiénes son? Precisamente son esas personas que nos rodean. Algo muy delicado. Afortunadamente, en mi caso, la verdad es que tuve unos padres que me apoyaron, siempre me dijeron, estudia lo que quieras. Bueno, pues entonces, como me dijeron, estudia lo que quieras, pues yo tomé ingeniería. La verdad es que al principio, como todo mundo decía, bueno, matemáticas, matemáticas, la verdad es que yo no tenía tantos problemas en el área de las ciencias duras. Realmente, no digamos que me gustaban, que me encantaban, pero se me facilitaban, entonces fue una gran ventaja. Sin embargo, la realidad es que cuando estuve estudiando efectivamente, cuando yo inicié la carrera, iniciamos tres mujeres, recuerdo, y terminamos solamente dos al final, solamente terminamos dos. Y creo que yo soy la única que estoy ejerciendo en este momento. Entonces, bueno, de eso les voy a estar hablando un poquito más adelante, pero la realidad es que efectivamente los estereotipos culturales, la falta de modelos femeninos, los prejuicios de género, el apoyo familiar y la falta de oportunidades, entre otros, forman un entorno muy importante para poder seguir en estas áreas. Y para poder empoderar a esas niñas que puedan generar en un futuro esa idea de poder trabajar en ciencias duras. Ok. Les quisiera hablar un poquito sobre lo que es la tubería con fugas. Esta es una imagen del artículo de precisamente de Science in General. Es muy interesante porque nos muestra de manera general cómo es ese entorno que se genera cuando nosotros empezamos a trabajar áreas STEAM durante la preparatoria. Y como podemos ver aquí al inicio de la tubería, pues se ve ahora sí que es muy ancha. Eso quiere decir que cuando iniciamos a trabajar precisamente en áreas STEAM durante la preparatoria, pues hay alrededor de cuatro millones de estudiantes. Ok. ¿Qué es lo que va pasando según se va recorriendo hacia lo que es secundaria, preparatoria, universidad? Bueno, este camino se va estrechando y como podemos ver al inicio, efectivamente aquí solamente hay, perdón, aquí existen cuatro millones de estudiantes, pero al final para terminar las carreras en áreas STEAM, solo terminarán de esos cuatro millones ciento sesenta y seis mil quinientos treinta. Y aquí estamos hablando de ambos géneros, hombres y mujeres. Ok. Ahora, hablando del tema del área de investigación y una vez que esas niñas crecieron y decidieron tomar áreas STEAM, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos cuando estamos desempeñándonos en nuestras carreras? Ok. Pues para las mujeres es menos probable que estén empleadas como profesionistas o que accedan a grados doctorales y postdoctorales. El setenta por ciento de las personas empleadas en laboratorios y centros de investigación son hombres. Las mujeres presentan menos subvenciones, menos apoyos en general, menos renovaciones en comparación con las propuestas que presentan para financiar en cuanto a becas, apoyos u otros elementos que puedan ayudar a continuar sus estudios. Las mujeres tienen la mitad de las mujeres. Las mujeres tienen la mitad de probabilidades de obtener excelentes recomendaciones de sus jefes, incluso. Los apoyos y fondos que se aplican en las startups están por encima de los quinientos millones de dólares, pero los apoyos para las mujeres son alrededor del cinco por ciento de esos quinientos millones de dólares. Ok. Para las mujeres. Los autores femeninos presentan menos probabilidad de tener sus manuscritos aceptados por un panel de revisores compuestos exclusivamente por hombres. Y las mujeres representan menos del veinticinco por ciento de las galardonadas en premios más destacados en algunos campos de este. ¿Sí? Bueno, estas son algunas de las características que se presentan precisamente en estas áreas y cuáles son las fugas precisamente en la en la tubería para los retos que se nos presentan a nosotros como mujeres en las áreas este. ¿Sí? Y bueno, ahora sí que esto viene desde 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 muy, muy temprana edad. O sea, se presentan todos estos problemas desde muy temprana edad. Pero bueno, ya una vez viendo todo este panorama, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros en este momento para hacer ese cambio, ese cambio de switch? Ok. Primero, igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas a través de las TIC. Destacar el papel de uso de las tecnologías de la información y comunicación para promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer desde muy temprana edad con el fin de voltear a ver carreras relacionadas con áreas este. Ok. Estoy, actualmente estoy trabajando con una asociación que se llama Changemaker. Changemaker está trabajando con niñas y intenta proveerlas de computadoras, laptops. También las proveerlas de internet inalámbrico, ya sea por un módem inalámbrico, un móvil. Y la verdad es de que ha sido sorprendente el avance que he tenido con estas niñas. Porque hay veces, sobre todo ahora lo que pasó en tiempo de pandemia, que ellas se quedaron totalmente incomunicadas. Son niñas de bajos recursos, son niñas de alrededor de la ribera de Chapala, son niñas que incluso en estas áreas muchas veces las telecomunicaciones no funcionan muy bien. Y lo único que tenían en algunos casos eran sus teléfonos. Ahora que nosotros estamos trabajando de manera virtual, tratando de explicarles cómo funcionan las tecnologías de la información y comunicaciones, se han estado muy interesadas. Incluso ahora estamos empezando a trabajar en la generación de algunas páginas en WordPress. Entonces, el poder destacar el papel del uso de las tecnologías de la información y comunicación es parte importante para poder empoderar a esas niñas, para que conozcan cómo comunicarse y cómo transmitir todos esos sentimientos, todas esas sensaciones, todo ese conocimiento y cómo adquirirlo a través de estas tecnologías. Luego, revisar las políticas relacionadas para asegurar la inclusión de una perspectiva de género en todas las actividades afines de la educación. Ok. No hay actividades de niños, no hay actividades de niños, hay actividades de niños, jóvenes, adolescentes, donde se incluyan ambos, niños y niñas. Ok. No hay diferencia en cuanto al género. Ok. Eso se debe de promover. Se deben de revisar todas esas políticas para asegurar la inclusión tanto de niñas como de niños. Ok. Inspirar a las niñas y jóvenes sobre temas, sobre las áreas de las carreras estímiles. Desde la educación secundaria, promover el conocimiento y el acceso a las disciplinas en esta área. Ok. Ok. Algo que yo quiero compartir precisamente con ustedes. Cuando mi hija era pequeña, tenía yo creo unos ocho años, llegó por ahí una persona muy cercana a nosotros. Y recuerdo que para esas fechas estaba el evento de Talentland. Y esta persona que llegó aquí a casa, mi hija estaba muy ilusionada y le decía, oye, fulanita, es que vamos a ir a Talentland. Estoy súper emocionada. Oye, fulanita, es que vamos a ir a Talentland. Estoy súper emocionada y le decía, oye, fulanita, ¿no? Empezó a platicar, era muy pequeña. De repente llega la otra personita y le dice, Talentland, qué aburrido. O sea, ¿te das cuenta dónde vas a huir? O sea, qué aburrido. De repente, toda esa euforia que tenía mi hija, llegó esa personita y ¡fum! Se fue hacia abajo. ¿Qué es lo que pasó ahí? Si lo analizamos un poco. De repente una persona que no tenía conocimiento de nada, de absolutamente de nada que lo que era precisamente este evento de tecnología, llegó con ella porque era una persona muy querida para mi hija. Es muy querida para mi hija. Y de repente le dijo, no. Talentland es aburrido. Y lo tachó. ¡Pum! ¿Qué es lo que pasa? Pues la realidad es de que empiezan a tachar, estos, se empiezan a generar esos estereotipos diciendo que la tecnología y todas estas áreas STEM, pues son aburridas. Ok. Tener cuidado. Tenemos que tener esa consideración y tratar de veras de inspirar a esas niñas y jóvenes sobre estas áreas de carreras de STEM que lo intenten. O sea, intentarlo, por lo menos, es algo muy, muy interesante porque de repente si llegan y toman la opinión de otras personas, bueno, pues ahí se acaba la euforia y desde ahí empiezan los problemas en cuanto al empoderamiento, en cuanto a mujeres, niñas, adolescentes, ¿no? Ok. Continuemos. Pero además, ¿qué más podemos hacer, no? Ok. Pues alentar a las niñas y jóvenes a participar en estudios relacionados en áreas de STEM. Ok. Incluir la informática en el plan de estudios en las escuelas, que en muchas escuelas ya están. Capacitar a los maestros y apoyar a los padres. Que nuestros maestros también sean nuestros mentores. Proporcionar modelos femeninos a seguir. Involucrar a los estudiantes en actividades prácticas relacionadas con STEM. Crear entornos de aprendizaje que fomenten la inclusión de los estudiantes en áreas de STEM. Ok. Y luego, fomentar la innovación y el espíritu empresarial de las niñas y jóvenes. O sea, yo en este momento precisamente estoy trabajando con las páginas de WordPress, con mis chicas de esta asociación, porque lo que me interesa es que precisamente todas estas, hay veces que ellas tienen muchísimo talento para hacer ciertas cosas artesanías, o incluso para fomentar lo que es el turismo en su mismo pueblo. México es tan hermoso y creo que no lo compartimos de una manera correcta. Y creo que estas páginas de WordPress no solamente van a servir para que ellas puedan emprender incluso sus propios negocios, sino para que le den difusión al lugar donde viven. Ok. Fomentar la creación de un entorno propicio y desarrollar capacidades a nivel regional orientadas al crecimiento de espíritu empresarial y una mayor innovación en los ecosistemas de las TIC. Al mismo tiempo, fomentar el empoderamiento de las jóvenes y crear nuevas oportunidades para ellas en el sector. ¿Sí? Será necesario una cooperación reforzada con diversas partes interesadas, incluidos el mundo académico y el sector privado. Entonces, bueno, la realidad es que empezamos poco a poco, ¿no? Estas asociaciones ya están brindándoles sus computadoras, estas asociaciones ya están brindándoles internet, bueno, pues hay que apoyar nosotros como académicos y fomentar ese entorno para que ellas puedan crecer. ¿Sí? Luego, la siguiente es organizar eventos dirigidos a niñas y jóvenes relacionados con áreas de STEM. Y aquí la realidad es de que quiero invitarlos precisamente a participar en la convocatoria de becas del premio Ada Byron. El premio Ada Byron es un concurso que se estará dando en ITESO precisamente para dar becas para jóvenes ingenieras de hasta el 70% y 50% en cada una de las ingenierías en las que colabora el ITESO. Entonces, la verdad es de que yo los invito por ahí a que puedan entrar precisamente a la convocatoria del premio Ada Byron. Como les digo, aquí está el, ahora sí que el enlace para que por ahí se den una vuelta. Y la realidad es de que es otra de las maneras en las que nosotros podemos fomentar estas vocaciones y empoderar a estas niñas, organizando eventos dirigidos a niñas y jóvenes relacionadas con áreas de STEM. ¿Ok? Pero, ¿por qué alentar a las niñas a estudiar carreras en áreas de STEM? Bueno, pues vamos a ver el por qué, ¿no? ¿Ok? Las carreras relacionadas en áreas de STEM son los empleos del futuro, ¿sí? Las profesiones en estas áreas tienden a ser mejor remuneradas, 26% superiores y cuentan con una mayor seguridad laboral. Por cada empleo con título no relacionado a estas disciplinas, existen 2.5 ofertas de trabajo para alguien en el área STEM. Es necesario visibilizar el trabajo de las mujeres e ir más allá de la barrada de género y más allá de los estereotipos. El papel de la mujer investigadora ha mostrado ser fundamental. Contribuciones como las de la investigadora Catalina Kariko, migrante de Hungría, que desarrolló su investigación en Estados Unidos y que gracias a su aportación sobre el campo de ARN, Pfizer y Moderna lograron desarrollar la vacuna contra COVID-19. ¿Ok? Y es cierto, estas carreras en áreas de STEM, bueno, por lo menos en el área donde yo estoy, la realidad es de que los sueldos son un poquito más altos de la media y además de eso hay bastantes vacantes en el área de tecnología. Bueno, y en mi opinión, la mejor manera de luchar por la igualdad de género es precisamente inspirando a estas niñas y jóvenes sobre carreras STEM, desde la educación secundaria, rompiendo estereotipos, promoviendo el conocimiento y el acceso a las disciplinas de esta área, cambiando entornos laborales para apoyar activamente a las contribuciones de las mujeres, desarrollando ideas en las chicas, en las niñas, en las jóvenes, apoyándonos, apoyándonos entre todos. Creo que es la única manera en que de verdad podemos llegar a empoderar a todas esas niñas para que en un futuro sean esas grandes mujeres que van a ser role models en un futuro para todas esas niñas que veremos más adelante. ¿Ok? Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.